¿Ya dejaste el celular? Güey, ese aparato solo te fría el cerebro El celular mata la motivación, solo te distrae ¿Cuántas, pero cuántas veces hemos escuchado esto por todas partes? Hasta yo que no soy nativa digital lo he escuchado millones de veces ¿Y saben qué? Aunque haya un fondo de verdad en estas críticas Yo no creo que sean del todo ciertas Y tampoco creo que tengan un genuino sentido de preocupación por los jóvenes Sino que es la tradicional crítica que tiene como fondo El mismo viejo y aburrido miedo a lo nuevo Todos en algún momento de nuestras vidas experimentamos el miedo a la novedad Sí, puede ser el miedo a una nueva relación A probar nuevos sabores de comida, un nuevo deporte Y bueno, hablando específicamente del arte Puede ser miedo a los nuevos medios A técnicas, a diferentes procesos creativos, etcétera La tecnología forma parte de nuestras vidas desde al menos los años 80 Y saben que en esos tiempos Cuando empezaron a salir los primeros Walkman Los super aficionados a la música salieron con que eran el apocalipsis Que los cassettes no eran capaces de reproducir fielmente el sonido como los discos en vinil Y que por ese motivo los jóvenes nos íbamos a acostumbrar a escuchar música de calidad espantosa A escuchar solo ruido, basura musical, bla, bla, bla No puedo negar que ciertos géneros de música a mí Ciertos géneros recientes como el reggaetón No me gustan Guácala Pero no es culpa de los cassettes ni de los Walkman Tampoco es culpa de los MP3 Porque también la misma historia se repitió en los años 2000 Con los MP3 cuando la música ya pasó de ser analógica a digital No, la culpa de que no me gusta el reggaetón es porque pues es un asco de música Es un hecho científico El reggaetón es un asco y punto Y se tenía que decir y se dijo Ok, cálmate Daniela, cálmate Los cambios musicales se deben a los cambios sociales y culturales Y lo mismo pasa con los cambios artísticos Y la tecnología puede acompañar o en ciertos casos acelerar los cambios Pero definitivamente no los crea Por ejemplo el internet como lo conocemos ahora nació en los años 90 Cuando un grupo de científicos europeos buscaba la manera de comunicarse más rápidamente Pero esa tecnología existía ya desde los años 70 Y quien haya visto la última temporada de Stranger Things lo sabe Y aparte se convierte en mi persona favorita Me encanta Stranger Things A lo que voy es que la tecnología no hace el cambio La gente lo hace Usando la tecnología para concretar ideas innovadoras Siempre y cuando haya alguien a quien se le ocurran esas ideas Ahora bien, los artistas no son inmunes al miedo del cambio A mitad del siglo XIX La invención de las pinturas en tubo y del caballete Porque no es que hayamos nacido con pinturas en tubo y los caballetes Hizo que los artistas que antes estaban confinados en sus estudios Empezaran a salir a pintar al aire libre Y al principio todo esto ocasionó que más de un crítico de arte Frunciera el seño elegantemente, por supuesto Normalmente el trabajo de un artista serio Tenía lugar exclusivamente en su estudio Sí, los modelos iban ahí para que les pintaran su retrato Los paisajistas estudiaban a otros paisajistas en sus galerías O en sus talleres Muy rara vez hacían estudios en vivo y a todo color De animales, de paisajes Y cuando lo hacían volvían deprisa Así rápido, corriendo al taller Para hacer un trabajo real Entre comillas Y bueno, exageremos un poco más Y vayámonos hasta Platón y su gran preocupación Por el uso excesivo de ¿Adivinen qué cosa? ¿Será el alcohol? ¿Será las drogas? No, no, nada de esto A él le preocupaba el uso excesivo de Pam, pam, pam La escritura A Platón le preocupaba El uso excesivo de la escritura Al principio toda la literatura era oral Sí, siempre en la historia de todos los pueblos Primero nacen las historias y luego la escritura Las historias se transmiten oralmente Y así se crea el primer corpus literario de ese pueblo De hecho, así nació la literatura griega La Ilíada y la Odisea eran poemas orales Transmitidos por cantores Que los contaban verbalmente Y los transmitían a las nuevas generaciones Y así sucesivamente Luego los griegos se hartaron De hacerlo todo verbalmente Y descubrieron su alfabeto No lo descubrieron exactamente Se lo robaron a los fenicios Cambiando algunas letras por aquí y por allá Pero bueno, eso es otra historia El caso es que empezaron a transcribir esas historias y leyendas Y a crear una nueva literatura Y ya no era oral, sino que escrita Y puntuales como los impuestos Las generaciones mayores comenzaron a quejarse Uy no, todo esto escrito solo sirve para engrandecerse Los verdaderos poetas renuncian a la fama y la gloria Y que es que esto consuma los ojos Hace que uno se quede ciego Y que es que leer te va a atrofiar la memoria No, bueno, ya me imagino A toda la gente ahí Criticando por aquí y por allá Y las mamás de aquellos tiempos Es que mi hijo se la pasa pegado al rollo de papiro Se le puede pasar leyendo todo el día Todo el tanto día Antes, en mis tiempos, los niños salían a jugar Y escuchaban la historia de Aquiles Como la gente normal En lugar de estarla leyendo ¿A dónde va a ir a parar la sociedad? ¡Ay, no, no, no! Básicamente llevamos más o menos dos mil años Quejándonos de lo mismo No sé si han visto la película de los Croods Yo sí, demasiadas veces Desafortunadamente Las primeras fue una fortuna Pero ya cuando vas en la 400 ya no El caso es que en un momento dado El papá de esta familia prehistórica Se queja de que hay demasiadas innovaciones Que son el fuego, los pantalones y los zapatos Y bueno, creo que esta escena Es históricamente muy acertada En el sentido de que Hace 10 o 20 mil años Había gente que decía Es que ese fuego de ahí solo va a hacer daño Te lo digo yo Vas a ver que así es Y es mejor calentarse con una buena piel de búfalo ¿No? Seguramente así somos ¿No? De verdad debemos tomar las innovaciones tecnológicas Como lo que son Son herramientas nada más Que pueden ser utilizadas bien o mal Dependiendo de la ética de cada quien Las innovaciones tecnológicas Solo han hecho bien al arte Entonces pensemos en la cámara oscura Por ejemplo En la fotografía Que en un principio no se concebía Como arte en sí Sino como un apoyo para la pintura Porque los artistas tomaban una foto Y luego hacían ya un retrato O un paisaje a partir de ella Y bueno esto se sigue haciendo ¿Y qué decir del invento Que revolucionó el arte en el siglo pasado? ¿Qué es el acrílico? Por fin los pintores ya no se intoxicaban Ya no tenían que esperar horas o días O semanas o meses Incluso a que se secara una capa Y las pinturas estaban al alcance De los bolsillos De los pobres estudiantes La verdad es que el celular Puede ser uno de los mejores instrumentos de arte Que podemos tener a la mano hoy en día Estoy segura de que si los grandes maestros clásicos Hubieran podido tener uno Le habrían sacado el mayor provecho posible Por supuesto que sí Imagínate Tienes al alcance de tomar una cantidad infinita De imágenes de referencia De todos tipos De lugares, de animales, de paisajes Que sería imposible ver en una sola vida Además de que puedes grabar tu proceso creativo Tomar fotos de desarrollo de tu pintura Guardarlo como referencias futuras O publicarlo en las redes sociales Mil cosas Se imaginan si Modigliani o Van Gogh Hubieran podido vivir una vida digna Gracias a sus admiradores Y mecenas de diferentes partes del mundo Porque estos murieron De la peor manera posible Sin embargo hoy en día Su herencia es impresionante Y ha inspirado a miles y miles Quizás millones de personas Y de artistas Básicamente Modigliani, Van Gogh y demás Serían los más populares de YouTube De Instagram, de Patreon Sí, en lugar de verse muerto como lo hicieron Incomprendidos Y empobrecidos Rapidísimo antes de continuar Si quieres ver tutoriales en tiempo real De esta y muchas otras pinturas Visita mi página de Patreon En donde encontrarás Todos mis tutoriales narrados Acompañados de bocetos Hechos por mí listos para descargar Y una carta de colores detallada En cada video Encontrarás también reseñas exclusivas De material artístico Y fotos originales Libres de derecho de autor Para que uses en tus prácticas Así que no dudes en venirme a visitar En patreon.com Diagonal Dani Monte Art Así que volviendo al celular El smartphone o la tableta Que bueno En este contexto son equivalentes Son un regalo del cielo Para todos aquellos que como yo Tienen tres problemas Específicamente Una casa pequeña O poco espacio en general ¿Te imaginas tener que usar Libros para buscar Imágenes de referencia? O sea ¿Cuántos libros necesitas? Tendría que tener Enciclopedia de Uff No sé Mil tomos Y aparte ¿Dónde la pongo? Y lo que es más importante ¿Dónde conservarla? Para que mis queridos querubines No la destruyan Porque no puede estar En cualquier estante Tiene que ser En un lugar Que no lo puedan Alcanzar mis hijos Un armario Que lo pueda cerrar con llave Etcétera Etcétera En cambio Mi teléfono Ocupa infinitamente Menos espacio Y es relativamente Más fácil De mantener a salvo Gracias a las fundas Súper reforzadas Que venden ahora Otra condición Es el tiempo limitado Aunque pudiera Conservar todos Esos libros Dado el poco tiempo Que me queda Entre la familia La casa Mi trabajo aparte Y la mínima vida Social que tengo Me llevaría una eternidad Encontrar lo que busco En cambio Gracias a mi teléfono Y a plataformas Como Pinterest Páginas como Pixabay Pexels Etcétera Solamente Introduzco Una palabra clave Elijo la imagen Que más me guste Y listo En pocos minutos A veces incluso segundos Puedo encontrar Lo que busco Si realmente Tengo que hacer Una búsqueda Más específica Sobre arte Ya uso Otras páginas Más especializadas Pero en realidad Es una enciclopedia En la que yo puedo Igual Tener los mismos resultados En poco tiempo Además El celular Funciona como Un buen sustituto Cuando no puedes Sentarte Frente a la computadora Para escribir Editar Responder a los Correos electrónicos Yo por ejemplo Tengo instalado En el celular El equivalente A casi todas Las aplicaciones Que tengo En la compu Y puedo gestionar El canal de YouTube La página de Patreon Hacer algunas operaciones Básicas en Canva Responder a mensajes De la gente Que más encargos En Fiverr Responder comentarios De YouTube En realidad Es muy útil Cuando tienes Dos niños pequeños Si tuviera que Sentarme frente a la compu Para hacer estas cosas Cada vez Pues tardaría muchísimo En encontrar un momento Otra condición Es el dinero Cuando el presupuesto No es tan abundante Como quisiéramos Un smartphone Y sus innumerables Aplicaciones Pueden suplir Muchas necesidades Que de otro modo Serían caras Vamos a ver Algunos ejemplos Por ejemplo Necesitas escanear Un dibujo Una pintura Pero no tienes Un escáner Pues hay aplicaciones Como el cam scanner Que recortan Corrigen el color Etcétera Y el resultado Si que es comparable Al de un escáner Especialmente Si tu teléfono Tiene una buena cámara ¿Quieres ver Cómo quedaría Un cuadro determinado Con una técnica O una paleta De colores concreta? Bueno pues Toma la imagen De referencia La pasas por Fotostudio Pro Pones el filtro Blanco y negro O pintura al óleo O el filtro Que te guste Y puedes hacerte Una idea aproximada Para no desperdiciar Papel, material Y horas y horas Y horas de tiempo ¿Qué quieres Promocionar tu arte En las redes sociales Pero no tienes Photoshop Para poner los marcos O los fondos O ese tipo de cosas Que te gustan? Pues usas Canva Por supuesto Si pagas por la versión Prop Tienes muchas más herramientas Pero como queda La versión gratuita Te permite hacer Un gran trabajo ¿Qué quieres Referencias para poses De la figura humana? Ah pues En lugar de comprar El maniquí Y gastarte una lana Descargas la aplicación Easy Post Que es un maniquí Virtual Que puedes mover Y colocar Como tú quieras Cuando estás satisfecho Haces una captura De pantalla Y listo Y que no encuentras Una imagen de referencia Que te guste O al menos No la encuentras gratis Pues te puedes usar De ti mismo Haces fotos En la pose que te gusta La usas como referencia Y ya Listo ¿No? Entonces Claro que puede ser El teléfono Una excelente Excelente Imprescindible Herramienta Al momento De hacer arte Ya sea Como fanático O como profesional Cuéntame tú De qué manera Lo usas Cuéntame Aquí abajo En los comentarios Porque acuérdate Que en este canal Nos encanta el chisme Nos encanta el chal Pasemos los tips Entre nosotros Y bueno Es cuanto Un abrazo A todos Y nos vemos En la próxima Bye Bye